BMW pula y mejora su buque insignia en el segmento de lujo. El nuevo diseño del Serie 7 irradia una mayor presencia en carretera y una gran elegancia. El frontal es 50 mm más alto, luce nueva rejilla con los riñones de BMW con marco de una sola pieza y una superficie un 50% mayor. Las ópticas son más finas. Las entradas de aire exteriores están acompañadas por unos amplios deflectores pintados y bordes cromados. Elementos verticales en las aletas delanteras aportan más precisión a los flancos del coche. Los embellecedores laterales se prolongan hasta el costado del faldón trasero. La zaga es la que ha sufrido mayor cambio. Las salidas integrales de escape cuentan con mayores marcos cromados. Las nuevas luces tridimensionales son 35 mm más finas y cuentan con un revestimiento rojo-negro. La franja lumínica entre los grupos traseros, muy fina y perfilada, aporta un toque extra de estilo. En el interior destaca la tapicería exclusiva de cuero napa con mayor acolchado, las nuevas y finas planchas de madera y la luz de ambiente en contraste con aspecto de cristal ahumado. En cuanto a equipamiento de seguridad, el nuevo BMW Serie 7 da un gran paso hacia la conducción autónoma. La gama de motores ha sido actualizada. Al V12 gasolina se le une un nuevo motor V8 con una potencia máxima aumentada en 80 caballos. También están disponibles tres motores diésel con hasta cuatro turbocompresores y potencia máxima entre 265 y 400 caballos. Las variantes híbridas enchufables también serán una realidad. Ahora con motor de gasolina de seis cilindros en línea especialmente adaptado y batería mejorada de alta tensión. La gama de motores ha sido actualizada. 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 ¡Gracias!